El 5 de octubre pasado fue el Día Interamericano del Agua. Esto significa que el agua es tan importante que tenemos que dedicarle no solamente uno, sino varios días en nuestra agenda para poder conversar y meditar acerca de la situación actual del agua. Para conversar acerca de esto tenemos el día de hoy a una doctora y es médico veterinaria, asesora funcionaria de OPS, Organización Panamericana de la Salud, y es asesora regional de Ecosalud, ella es Ana Riviere, a quien le damos la bienvenida en el programa para conversar acerca de este tema del agua, del agua sobre todo en nuestro país. ¿Cómo estás Ana? Un placer tenerte por acá, conocerte y bienvenida al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. Digamos, ¿cuál es la situación del agua en el Perú con respecto a otros países de la región? ¿Tú qué andas estudiando acerca de las tendencias y de las conductas en Ecosalud a nivel regional? Bueno, digamos que dentro de lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, Perú está haciendo un muy buen trabajo y está logrando sus objetivos y es uno de los buenos alumnos a nivel de la región. Ah, pues enhorabuena, ¿no? Qué bueno. Hay muchísima gente que sufre las consecuencias de la escasez del agua, ¿no es cierto? Nosotros somos un país cuya capital está construida sobre un desierto enorme, después de Cairo somos la segunda ciudad más grande construida sobre un desierto, es cierto, en Lima casi no hay agua. Y tenemos un sistema de saneamiento básico que trata de hacer las cosas bastante bien y creo que lo está logrando. Pero existen regiones dentro de Lima que no se benefician de eso. ¿Qué alternativas existen para proveer de agua a todas las poblaciones, pero una buena calidad de agua? Sí, yo creo que justamente este es un punto muy interesante y para hablar de calidad de agua lo que hay que ver es toda la fuente de agua, de dónde viene, por dónde transcurre, cómo se distribuye y dónde llega. Entonces, no es sólo el sistema de distribución a nivel de las ciudades y de las partes urbanizadas, sino también hay que ver cómo se hace llegar este agua a las zonas urbanas, periurbanas y los dispersos rurales que son los más difíciles. Entonces, ahí hay que ver todo el curso de agua, los posibles puntos en donde se puede contaminar el agua, por qué tipos de agentes se puede contaminar el agua. Entonces, en base a eso se pueden poner tipos de tecnologías que se puedan utilizar para evitar este tipo de contaminación. Mencionaste agentes contaminantes. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué tipo de agentes contaminantes son los que más frecuentemente están presentes en las aguas de nuestro país? Bueno, en general en el agua, la verdad es que pueden haber varios tipos de contaminantes, tanto pueden ser microbiológicos, como agentes químicos, como virales. Entonces, tenemos una amplia gama de tipos de contaminantes. Obviamente, los más habituales de los que normalmente se habla son los microbiológicos, pueden haber bacterias, virus, hepatitis, en fin. Entonces, parásitos también hay que tenerlos en cuenta. Pero tampoco hay que negligir la idea de que pueden haber contaminantes químicos, porque existen muchas industrias de muchos tipos que pueden tener ciertos tipos de agentes químicos que acaban en las fuentes de agua. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mecanismos para intentar prevenir que lleguen estos agentes. Es una cultura de cuidado del agua, así como la de otros recursos naturales, que resulta ser pobre porque hay una sensación de facilidad. La gente tiene la idea de que el agua todo lo limpia, entonces todo puede ir al agua, todo puede ser vertido en el agua. El agua se convierte en un gran vertedero, ¿no es cierto? ¿Hay alguna estrategia, digamos, ustedes que se preocupan tanto por la salud del planeta, son como una mamá, gallina, que trata de ver lo mejor con a veces escasísimos recursos. ¿Han encontrado alguna estrategia costo efectiva que haya penetrado bien en la conciencia de esta gente que cree que los grandes depósitos y reservorios de agua son unos vertederos para cambiar esto? Bueno, ahí justamente lo que se tiene que hacer y se tiene que trabajar son dos ámbitos. El ámbito de la educación a nivel general, no solo educación de los niños, pero educación de la población en general sobre el cuidado y la necesidad de tratar bien el agua en el sentido más amplio de su acepción. Y la otra obviamente es voluntad política para el cuidado, el manejo y el buen uso del agua. ¿Existe alguna contaminación del agua que sea imposible revertir? ¿La mayoría de las contaminaciones del agua son revertibles? La mayoría pueden ser revertibles, lo que pasa es que hay algunas que pueden tardar más tiempo que otras en... Costazos. Exacto, y también depende de cuánto tiempo haya sido contaminada el agua, los efectos que puede haber tenido en los ecosistemas cercanos, que algunos efectos sí que pueden ser irreversibles, pero... ¿Cuánta gente tiene riesgo de morir por problemas relacionados con el agua maltratada en el mundo, Ana? Bueno, digamos la enfermedad o la sintomatología más habitual asociada al agua es la diarrea. Es la diarrea, sí, de hecho. Entonces a nivel de muertes globales significa un porcentaje alto, puede ser incluso relativo al ambiental puede ser el 25%, o sea que... Es bárbaro, es una cantidad, pero... Cuando puede ser totalmente prevenible. Prevenible, ¿no? Sí, por diarrea, claro. ¿Cómo no? Claro. Una buena red, una buena voluntad política y la cultura de la gente. ¿Alguna estrategia que te haya parecido a ti o que te parezca, digamos, fácilmente aplicable en términos de educación para el cuidado del agua y para la disposición y utilización de las aguas? Bueno, existen diferentes metodologías y, bueno, en la Organización Mundial de la Salud se utilizan los planes de seguridad del agua, que lo que intentan justamente es, a nivel de un territorio nacional, ver cuáles son los puntos críticos e intentar evitar que a través de estos puntos críticos se contaminen las fuentes de agua, dando diferentes alternativas tecnológicas para la mejora. Ana, un placer. Muchísimas gracias, nos ha sido de mucha ayuda y espero, pues, que la gente tome conciencia, ¿no? Realmente lo importante que es valorar el agua que tenemos, que es muy escasa y que nos da la vida, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros.